Y sigue todo el ritmo de Capelina Llévalo Eres leña verde que no enciende Agua que nunca se bebe Árbol que no echa raíz Vives sin pensar en tu mañana Se haces escapar las semanas Haces planes sin cumplir Y yo que te vi mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Eres compañera de mi cama Pero no miras mi alma Y el amor se acaba aquí Busco mil maneras para darte Mil detalles y no encuentro Uno que te haga sentir Casa para ti es una palabra Un lugar donde pasarla Así no puedo seguir Y te quiero Y te quiero tal como es Porque mis besos enciendes Cuando estoy cerca de ti Más presiento que el amor que está en la cama Es el que mantiene el alma Pero no piensas así Nada, a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada, a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada, a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Eres compañera si lo guardas para ti Y te quiero Y te quiero tal como eres Porque mis besos enciendes Cuando estoy cerca de ti Más presiento que el amor que está en la cama Es el que mantiene el alma Pero no piensas así Nada, a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Y nada, a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Y nada, a ti no te importo nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Te lo guardas para ti Y nada, a ti no te importo nada Gracias.